¡Nos sentamos! ¡Joder, creo que eso va a ser! La próxima me levante, si no me lo explica, a pillar. Lo vamos a hacer ahora. ¡Eh! ¡Equilibrio! ¡Equilibrio, cero, igualdad! ¡Eh, un momento! Mirad, ahora tenemos una cosa y es que en aquel equipo hay uno que ha llegado hasta el final. Pues ahora, en donde estamos, lo que vamos a hacer es recuento de los puntos. Los dos primeros que estaban aquí van a hacer recuento de dónde están todos. Efectos de aquellos que lo que hacemos es, como directamente ha llegado hasta el final, en vez de ser un solo punto, le pongo uno que vale diez. ¿Vale? Entonces, cuenta en... ¿Cómo se cuentan? Pues si este está en el puesto tres, pues esos son tres puntos. ¿De acuerdo? ¿Lo había entendido? Tres puntos, pues, contabilizar vuestro lado entero. Tú tienes que contabilizar ese lado. Si se ha hecho la cuenta, ponla. 11. ¿Cuántos hay ahí? Bien, las cuentas, si aquí hay 11, en este lado ponemos 11 puntos. ¿Cuántos puntos tenemos? ¿Cuántos tienen el total de ese lado? Vosotros estáis en el 0 o en el 1. Bien, 6. ¿Ahora qué hacemos? Vale, perfecto. Volvemos a posición inicial. Conciente. Volvemos a posición inicial. Yo voy a confiar. Sí, bueno. Gracias.